Saludos, bienvenidos a ver más al canal YouTube, viajando con Mr. Marrero. Hoy Mr. Marrero está visitando a nuestro querido pueblo de Ay Bonito, Puerto Rico. Porque según cuenta la historia, Ay Bonito, Puerto Rico se fundó el 13 de marzo del año 1824 por el señor Manuel Vélez. Ay Bonito, Puerto Rico está ubicado en la parte central de mi lindo Puerto Rico. Y hoy celebramos el 54 aniversario del festival más grande que se celebra en la parte central de mi lindo Puerto Rico. Así que le vamos a hacer un gran video para el disfrute de los miles de seguidores que siempre ven el canal YouTube. Viajando con Mr. Marrero. Y continuamos, no se vaya nadie. ¡Qué bien, qué bien! Hola, hola. Tengo una joven por aquí. ¿Cómo está usted, amiga? Bien. ¿Qué puede comenzar de este gran festival de las flores en Ay Bonito? Hasta ahora hemos estado bien organizado, todo ha ocurrido con tranquilidad. ¿Qué bueno y de qué pueblo nos visita? De San Juan. A San Juan, Puerto Rico. Gracias. Amigos, hoy estamos visitando este gran festival, el festival de las flores, el festival más grande que se celebra en el centro de la isla de mi lindo Puerto Rico, donde podemos observar una gran variedad de plantas, de flores, música, artesanía y otras cosas más. Por aquí tengo un caballero que nos acompaña desde Mayagüel, señores, Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, muy bien. ¿Qué puedes comentar de este gran festival, Edwin? ¡Salud, Ay Bonito! Está maravilloso, muy espectacular. Estamos mejorando, estamos mejorando. Sabemos que están así dispersos, pero qué bonito llegar aquí a Ay Bonito. Bueno, pues muchas gracias por participar en el canal YouTube, viajando con Mr. Majarero. ¡Diga adiós! De las flores. Bueno, amigos, estamos celebrando el 54 aniversario de este gran festival de las flores en nuestro querido pueblo de Ay Bonito, Puerto Rico, donde podemos observar una gran variedad de plantas y de flores, donde miles de personas que nos visitan de diferentes partes de Puerto Rico. Así que no se vaya a nadie para que puedan disfrutar de este gran video, transmitiendo directamente del festival de las flores en mi querido pueblo de Ay Bonito, Puerto Rico. Gracias y continuamos. Vamos a estar listo, así que no hay problema. ¡Gracias! 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 ¡Qué risa! ¡Oye la risa que me da la pata! ¡Qué risa! ¡La risa que me da la pata! ¡Qué risa! ¡Yo vivo con el poder con el tranquilo! ¡Qué risa! ¡Acerca el charro, mi sonrisa se evoca! ¡Qué risa! ¡La risa, la risa, la risa simple! ¡Qué risa! ¡Oye, con este ritmo voy a gozar! ¡Qué risa me da! ¡Oye, bailando pa' aquí, bailando pa' allá pa' aquí! ¡Qué risa me da! ¡Ay, dime si te gustó, yo sé que es la verdad! ¡Qué risa me da! ¡Oye, porque espero que se va a quedar! ¡Qué risa me da! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Oye, sin prisa, yo me voy a gozar! ¡Qué risa! ¡Que risa! ¡Y labia, 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 labia! ¡Ay, ay, la France, ah, laomi, labia! ¡Qué risa! ¡Ay, la India, la India, la India, la India! ¡Qué risa! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Saludos, buenas tardes! Y los diputados de F intendentes en España! nuestra gente de cagua donde está nuestra gente de cagua porque ellos están viajando con mister marrero viajando a cometer bueno digan adiós un día por hora Música Saludos, buenas tardes, tengo un amigo que se está comiendo un pequeño bacalaíto, la que sí, Ave María, cómo la está pasando, qué bueno y de qué pueblo nos visitan, del pueblo de Mayagüez, Puerto Rico, desde Mayagüez, Puerto Rico, viajando con Mister Marrero, Ave María, la maestra le dice a Pepito, 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 después del Planeta Marte, ¿cuál va? Dice Pepito, Mickey, eso es fácil, pero dice la maestra, contéstame, contéstame, dice, pues después del Planeta Marte va miércoles, Ese es el chiste, bueno, el corillo, digan adiós, viajando con Mister Marrero, hola, hola, señora, ¿cómo está usted? ¿todo bien? Yo la he visto en la televisión, sí, yo la he visto en Caso Cejado, sí, nena, jajajaja, bueno, adiós, viajando con Mister Marrero. Bueno, me quito, por favor. ¡Cállate, papi! ¡Se caen y va para abajo, papá! ¡Cállate, papi! ¡Se caen y va para abajo! ¡Se caen y va para abajo! ¡Suscríbete! 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 Para que vos, para guiar, para bailar, para bailar, para mozar, para mozar, para mozar. Para que vos, para guiar, para mozar, para mozar. Para que vos, para guiar, para mozar, para mozar, para mozar. Para que vos, para guiar, para mozar, para mozar, para mozar. Para que vos, para guiar, para mozar. Para que vos, para guiar, para mozar. Para que vos, para guiar, para mozar. ¡Vamos! ¡Vamos! Para que vos, para guiar, para mozar. ¡Vamos! 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 Saludos con nosotros! Ay, qué bueno! cordanos damos los Sharlin a puerto rico charlín viajando a comita el marrero viajando a comita el marrero donde hoy estuvimos disfrutando y celebrando el festival de las flores en nuestro querido pueblo de ay bonito puerto rico porque según cuenta la historia celebran el 54 aniversario bueno amigos ya hemos llegado al final de este pequeño vídeo y recuerden que si te gustó este vídeo y suscríbete para que reciba las notificaciones y darle clic a la campanita para que youtube envía el próximo vídeo que siento subir la siguiente semana dios los bendiga a todos hasta luego hasta luego hay la risa que me da papá qué risa yo tengo problemas como todo el mundo pero encima de ti no lo voy a echar qué risa qué risa oye la risa que me da papá qué risa la risa que me va a ser qué risa yo vivo con el poder con la esquina qué risa 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.